¡Venga, que ya estamos todos! ¡Sonreír! ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? ¿Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer la noche! ¡Échate, vale! Se estaba riendo de ti. ¡Por todos ustedes, para dormir! Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria. Alejandro Marín nos sumerge en su primera película, Te estoy amando locamente. Esta obra cinematográfica nos transporta a la vibrante ciudad de Sevilla en 1970, donde se narra la apasionante lucha del colectivo LGTBI en una época de grandes desafíos y prejuicios. En esta película, Marín nos presentará personajes complejos y carismáticos que se enfrentarán a la intolerancia y la discriminación, pero también descubrirán su propia identidad y encontrarán el amor en lugares inesperados. Te estoy amando locamente no solo es un retrato de una comunidad en busca de la igualdad, sino también una celebración de la diversidad y el poder transformador del amor. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De nada, felicitarte por la película. Muchas gracias. Y después también comentarte, después del éxito que tuviste con El Convertido, La Salta está en la Gran Pantalla. Y me gustaría que me contases cómo surgió contar esta realidad que para muchos no existe a día de hoy. Pues mira, en 2017 entramos en el Máster de Ópera Prima de la SCAC, que es como la escuela que estudia dirección, habría como esta posibilidad para desarrollar los primeros largometrajes de antiguos alumnos. Y junto con Carmen, la productora, empezamos a enterarnos de que en 2017 era el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI que había en España. Y entonces como que empezamos a saber que existía la ley de peligrosidad social, que encarcelaba a homosexuales y transexuales, que existían terapias de electroshock y de conversión para luchar contra el colectivo. Y entonces dijimos, esto que es tan reciente, que solo hace 40 años, no lo conocemos, no lo conoce la gente de nuestra generación. Y como que quisimos, tuvimos la necesidad de intentar transmitir este pasado tan reciente. Y entonces a raíz de ahí ya construimos la historia de Remy y Miguel, que es lo que vincula toda la peli, una relación madre-hijo, que creíamos que era como una historia muy universal en la que íbamos introduciendo cómo surge el movimiento LGTBI en Sevilla a través de esta paradoja increíble que es que las primeras reuniones eran en el Palacio Erzobispal de la ciudad. Y nada, fue muy guay, muy bonito, sobre todo el proceso de documentación y de investigación. Por lo que me cuentas, ha sido todo un proceso increíble de vivir esto. Y a mí me gustaría que nos contases, ¿qué mensaje quieres que se llevan los espectadores después de ver que estoy hablando localmente? Nosotros lo hemos hecho desde el puro homenaje a estas personas que lucharon en las calles y de manera clandestina todavía entonces, por sus derechos y por nuestros derechos a día de hoy. Y entonces lo hemos hecho desde, bueno, de hacer como memoria poner en valor toda esta lucha y sobre todo recordar a día de hoy lo necesario que es seguir luchando porque hay gente que nos quiere devolver a esos años, parece. Y lo necesario que sigue siendo esta unidad y esta transversalidad de la lucha, como que hay veces que nos olvidamos un poco de que tenemos que estar juntas en esto. y nada, sobre todo con muchas ganas de salir y de gritar que no nos van a quitar todo lo conquistado. Nos has comentado que, bueno, lo que se ve va a ser una historia bastante dura de ver y con la que muchos espectadores se van a sentir muy identificados. Me gustaría que nos contases cómo ha sido plasmar esa realidad sevillana en 1977 con la historia de esta madre y este hijo. O sea, realmente es dura de ver, pero la peli se acoge mucho a la comedia y a la luz de estas personas porque a pesar de todo el contexto que tenían encima eran súper valientes y no perdían, ¿no? Creo que es una cosa que caracteriza mucho al colectivo, ¿no? Como, al igual que convierte los insultos en, ¿no? Como esta cosa de queer, era un insulto y a día de hoy es como la manera en la que nos llamamos, ¿no? Pues, entonces, realmente la intención desde el inicio era eso, ¿no? Como abrir la peli al máximo posible desde esta historia universal, madre-hijo y de que el amor lo puede todo, ¿no? Y no evitar tampoco, o sea, porque era muy importante ser riguroso y no blanquear la historia porque eran momentos como muy, muy crudos. Entonces, al final fue hacer un balance y ser muy responsables con lo que estábamos contando pero a la vez rodearlo de, pues, mucha música, mucho color para acercarlo al público a día de hoy y sobre todo eso, ¿no? Dar un mensaje muy esperanzador y de seguir adelante con la lucha. Y sobre los protagonistas, entre los que están Ana Wagner y Omar Barra, ¿la tenías claro desde el principio que estos personajes estaban hechos para ellos? Es que, o sea, nosotros empezamos la peli con un corto, hicimos un teaser para buscar financiación y ya de inicio decidimos que queríamos que fueran ellos. Ana yo la admiro desde que sé que es actriz, o sea, quiere decir, como desde la primera vez que la he visto siempre ha sido como una de mis actrices favoritas y entonces fue un regalo, plan, empezar a pensar en esta historia pensar en esta madre, en Remes y decir, yo quiero que sea Ana y que ella le se leyeran que todavía no teníamos ni el guión y dijese que sí, hacer este corto y Omar fue, a través de que lo vimos en un capítulo de Paquita Salas, Carmen, que es la otra guionista y productora me llamó literalmente y me dijo, tenemos a Miguel y también lo mismo, ¿no? Fue decirle que justo en ese momento estaba como en auge él y que dijera que sí. Entonces ya ha sido todo este proceso de cuatro años, escribir el guión y todo con ellos en la cabeza entonces ha sido súper, yo creo que se nota en la peli porque al final llevamos trabajándolo mucho, ¿no? En que ellos fueran las personas que pusieran voz y cara a esos personajes. ¡Qué bonito! Y además de Te estoy amando locamente, que es como el himno de esta película, este gran temazo de las guercas, también has mencionado la canción de Rigoberta Bandini, Yo solo quiero amor, que también forma parte de la película. ¿Qué mensaje se busca transmitir a través de este último tema? Pues yo creo que él mismo ha conseguido como que la canción sin hablar de la peli, porque es una canción que además se puede, que habla del amor pero en todas sus formas, como ha conseguido como que transmita el mismo mensaje, ¿no? Como que eso también fue muy bonito por la parte de Rigoberta de no hacer una canción que contara la peli, ¿no? Sino hacer una canción que pudiese ser una canción de una diva de los 70 entonces y que el personaje de Miguel, bueno, acaba cantando al final de la película y se transmite, yo creo que eso, ¿no? Lo mismo de la peli, como que el amor todo lo puede y que sobre todo que queremos ser y queremos querer sin miedo a que vuelvan. Le estoy literalmente citando la canción, pero sin miedo a que vuelvan los que quieren devolvernos a esos años, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. A vosotros, de verdad. Muchísima suerte. Muchas gracias. Y que vayan a los sobrevivir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.